Bien, en el video anterior logramos crear la tabla noticias, ahora voy a abrir lo que es Sublime Text, lo que es mi editor de código y voy a empezar con lo siguiente En un primer momento voy a abrir lo que es una carpeta, la carpeta se llama noticias, la voy a seleccionar Ya que esto quiero que sea como un tipo de marco de trabajo por decirlo así, aunque todavía no nos acercamos demasiado a eso Bien, y voy a crear el primer archivo, ya está, control N y control S El primer archivo que voy a crear lo voy a guardar dentro de la carpeta noticias y lo llamaré conexión.php ¿Por qué? Primero voy a crear lo que es la conexión hacia la base de datos, o sea, hacia esta base de datos que se llama noticias Así se llama la base de datos Bien, para ello como es .php voy a crear lo que es el tag de apertura de php Y le digo que voy a aclarar una variable llamada conexión a la cual le voy a dar los siguientes datos Le voy a decir que sea, voy a utilizar el método mysqlconnect y este método o esta función va a recibir cuatro parámetros El primero es localhost, bien, el segundo es el usuario El tercero es la contraseña, en mi caso no tengo contraseña, no voy a utilizar nada Y el cuarto parámetro es el nombre de la base de datos ¿Dónde vamos a encontrar ese nombre? Acá, que se llama noticias Recuerden, noticias se llama la base de datos, pero también una tabla que se llama noticias no pasa nada con eso Bien, entonces, noticias, listo Puedo crear lo que es un condicional para ver si esto funciona Por ejemplo, le digo sí Conexión, si esta es verdadero Puedo decirle mediante un eco Estás conectado a la base de datos Listo Si no, ¿qué va a pasar? Puedo lanzarle lo que es un eco diciéndole No estás conectado Así nada más Vamos a ver si esto funciona Voy a entrar a localhost Pleca Noticias Bien, aquí está lo que es mi archivo llamado conexión.php Si le doy un clic, ya me dice Estás conectado a la base de datos ¿Y qué pasaría? Si hay algún error, por ejemplo, en vez de noticias Le cambio el nombre Y ya me dice Ups, me da un fatal error Básicamente No estoy accediendo a lo que es la base de datos de noticias Porque no existe Entonces, perfecto Corregimos Y ya no hay ningún problema Ahora bien Voy a crear un nuevo archivo Con control S Comprobamos que aquí no haya problemas Perfecto Y vamos hacia atrás Ok, ya está listo Con control N vamos a crear un nuevo archivo Y con control S A este archivo Lo llamaré Ver-noticias .php Ver-noticias.php Y guardar ¿Listo? Acá lo tenemos que ir viendo Perfecto Como siempre voy a crear Lo que es toda la estructura básica De un archivo HTML Ya lo tenemos Y por acá Voy a hacer lo siguiente Mediante lo que es un texto de H1 Noticias registradas ¿Ya? Recuerde que en esta página Voy a poder ver el listado de noticias que tengo Voy a generar Lo que es un HR En este caso Con la etiqueta HR Para que me trase una línea Y Voy a crear Lo que es una tabla Y voy a crear Un par de filas Por ejemplo Para la creación de una fila Ahora las columnas Con la etiqueta TD Creo la columna Por acá Lo que es el El ID de la noticia Bueno Si no De una sola vez Es lo que es el título Es lo que es el título De la noticia Título Perfecto Ahora En la otra columna Otro TD Voy a generarle Por ejemplo Lo que es La fecha De una sola vez Otro TD Lo que es la hora Y por acá Algunas acciones A realizar Por ejemplo Acciones para modificar TD Acciones Para modificar O Este Para poder Eliminar un registro Ok Esta es la parte Del encabezado De mi tabla Ahora La parte que se va a repetir En este caso Voy a crear Lo que es Otra fila Esto es lo que se va a repetir Ojo Y puedo Copiar Y pegar esta parte Y luego verán Como lo vamos a Modificar Bien Entonces Ahora que ya tenemos esto Voy a hacer lo siguiente Acá en la parte superior Voy a abrir Lo que es Etiqueta de PHP Y Voy a realizar Lo que es el llamado De la base de datos Para ello Utilizo el código RequiredOnce Para poder realizar El llamado Una sola vez Y Como se llama El archivo de conexión Hacia la base de datos Se llama Conexión.php .php Bien Si voy a mi archivo De ver noticias Acá lo tengo Le doy un clic Perfecto Aquí me aparece Esta conectada A la base de datos Ya les había mencionado Por qué Me voy a dirigir acá Y Puedo comentar esto Para que ya no me aparezca Acá Actualizo Perfecto Ok Aquí estará todo Dentro de Ver noticias.php Voy a realizar lo demás Voy a crear lo que es Una consulta Con la variable SQL Le voy a decir Que sea igual A algo Genero la consulta Le digo Select Select Asterisco from Ups Por acá me equivoqué Noticias Que así se llama la tabla Noticias Perfecto Perfecto Puedo realizar algún tipo De ordenamiento O puedo no hacerlo Y ahí es decisión De cada quien Pero acá Le voy a decir Que la variable Resultado Sea igual A algo En este caso Al string De la conexión Y de este Voy a utilizar Lo que es un método Llamado query Esto me va a permitir Ejecutar La consulta Ahora Que parámetro Recibe Lo que es el método Query Recibe Lo que es El string De la consulta Entonces En vez de escribir Todo esto acá Solamente mando Llamar La variable Que es igual A lo que es mi consulta Selega Asterisco from Noticias Que perfectamente La puedo copiar acá Me vengo A lo que es La sección De SQL Pego la consulta Que tenía Le doy clic En continuar Y aquí me muestra Ya todos los registros Que tengo Bien Entonces ya tengo Esta parte Ahora que es lo que voy a hacer Sencillo En esta última sección Voy a realizar algo Por ejemplo Voy a abrir El código php Perfecto Y le voy a decir Que haga lo siguiente Voy a utilizar El ciclo Mientras Mientras Una condición Se cumpla Que condición Ahorita va Mientras La variable Noticia Noticia Así la voy a llamar La variable noticia Se igual a MySQLi Fetch Assoc Y esto va a recibir Lo que es un parámetro Que parámetro Va a recibir Va a recibir El parámetro En este caso Esto Lo que guarda La variable Ojo Esta variable Está guardando La ejecución De esta consulta Por ejemplo Este es el parámetro Que necesitamos Acá La variable Res Bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta llave Que está acá La voy a quitar ¿Por qué? Porque quiero que se repitan Todas estas filas Por lo tanto Acá Voy a abrir Código php Bueno La etiqueta Y la voy a cerrar Y aquí Y aquí Voy a cerrar Lo que es Esa Llave ¿Listo? Bien Si actualizo Vengo A Voy a mi Archivo Ver noticias Punto php Actualizo Perfecto ¿Por qué me sale dos veces Esta parte? Porque las veces Que se está repitiendo Según el número de registros Que hay acá Ahora Que ya sé que no tengo Ningún error Voy a reemplazar Lo que es el título Ojo De la segunda fila La primera es el encabezado Y le digo lo siguiente Voy a utilizar Código php De apertura y de cierre Y le digo Echo Para mostrar Esta información La variable En este caso La variable Se llama Noticia Y de esta variable Necesito La ubicación de algo Donde está Lo que es El título De la noticia Guardo los cambios Actualizo Y aquí ya me aparece Noticia 1 Y título de la noticia 2 Ahora los demás datos Donde perfectamente Puedo copiar esta parte Acá en vez de fecha Copio y pego Y le digo Fecha En vez de hora Lo que es la hora Listo Se actualizo Perfecto En vez de la fecha Y la hora Por el momento La tabla Le voy a decir Que tenga Lo que es un border De 1 Para que me ayude A definir mejor Esta parte Ahora En el caso De las acciones Es que Esto me debe permitir Eliminar O modificar Cualquier noticia Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá Las acciones Lo voy a dejar tal y como está Pero aquí voy a agregar Lo que es Una columna más Agregamos lo que es la columna En este caso Otro TD Perfecto Aquí le voy a decir Que esto sea Modificar Y por acá Y por acá Que sea Eliminar Listo Actualizo Perfecto Dice modificar Y eliminar Ahora lo único Que estoy viendo Es que El botón de acciones Solo abarca Una sola O la columna de acciones Abarca una sola De la de abajo Por acá Le voy a decir Que tenga Lo que es un Coolspan de 2 Para que la columna De arriba Me combine Con dos columnas Que están en la parte De abajo Listo Bien Ahora que es lo que Me hace falta Voy a dejar Linkable Estos dos elementos De una sola vez Voy a utilizar La etiqueta AhRiff Igual Comilla Comilla Perfecto Realizo lo que es Esta parte Y por acá Voy a cerrar Lo que es la etiqueta Del AhRiff Y que es lo que voy a hacer acá Por ejemplo Modificar Y un bajo Noticia Punto PHP Y aquí viene Un dato interesante Donde El ID De la noticia Sea igual A algo En este caso Le voy a decir Que Código PHP Abro Y cierro Código PHP Aquí voy a lanzar Lo que es un echo Y esto quiere Que sea igual A lo siguiente A noticia Y de la noticia Necesito lo que es El ID De la noticia Listo ¿Por qué hago esto? Si guardo los cambios Actualizo Ya está linkable Vea Quiero que observes Esta parte de acá abajo Donde está la cajita De búsqueda Acá Esta parte Esquina inferior izquierda Si llevo el mouse A modificar Ahí aparece el número 1 ¿Si? Ahora aparece el número 2 1 y 2 En esta parte Bien Una vez que hemos hecho eso Ahora modifico acá Eliminar Eliminar Y en bajo noticia Punto php ¿Listo? Ya tengo esta parte Ok Ya tengo lo que es La lectura de los datos En este caso Ya soy capaz de visualizar Las noticias registradas En mi base de datos En el siguiente video Vamos a crear Lo que es el formulario Para poder crear Noticias directamente Desde la página web No 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 Gracias.